La Tapa La Tapa Bueno, ¿ya puedo empezar o qué? Sí Hola amiguitos, tengo aquí con el amigo Drácula que lo hemos convencido para que venga a hacer una entrevista Voluntariamente No, aquí has dado la silla, cabrón ¿Qué hijos de puta soy, no? No habéis dicho nada a mí Yo soy un profesional No habéis dicho nada, eh Te habíamos dicho 5 minutos, va a ser un poco más larga Son de las buenas La chica me dijo quién vendía con la porra Hijo de puta No, no, pero Para acostumbrarme al trullo Si duelen, eh, duelen, te lo juro Lo divertido Va a ser cuando le cuentes que no sabemos dónde está la llave Pero bueno Bueno, cuéntanos qué tal Estamos en el World Pocket Tour Estamos en el World Pocket Tour Aquí en Madrid 24 horas Quedan 26 muñecos Nos quedamos Cobran 21 Estoy corto, no lo siguiente Tengo... 15 ciegas No, 12 ciegas del siguiente nivel Estoy jodido Pero estaba mucho más jodido antes El Amato Me ha reventado Damas yo 9 es él Me ha hecho poco eso Un bad bit 5 pavos 5 pavos 5 pavos No, no, no No se cuentan bad bits Pero la sección cuéntame un bad bit Es otra No 5 pavos Se los perdonamos Ahora le invitamos a un cratillo Y... ¿Y qué? Pero el Cristiano es de puta madre, ¿no? Los cojones Estoy hasta los huevos de esta mierda de siempre Siempre lo mismo ¿Para qué juega el puto? No, no pasa nada Para tributar Para los cubatas Para los cubatas Y me invitaron a la 19 Y el motopollo Es un detalle, joder No, pero claro Es que no es nada malo esto Eso es De las casas de De las puntos de salada Me lo rey Que eso O sea, una de 19 Eso lo llevo a hacer como... No, una vergüenza Una vergüenza El torneo El torneo La verdad que está bastante bien Pero... Es asqueroso Cuando te pasa este tipo de cosas También tengo que hacer una cosa Nada más empezar el día 2 He reventado bases Con un rey Preflop ¿Es un flip? ¿Un flip? Sí Es que hay que ganar algún flip Claro, si no ganas algún flip Es muy difícil Es muy difícil He ganado un flip Bueno, claro Se lo he ganado a un tío Que es millonario Entonces no me ha preocupado Es millonario Él no tiene problema ¿Y cómo va a ser el team Amato El team Westflip? Eso, pues mira Amato es amigo Que es el que me ha reventado Menudo team Colusión, ¿verdad? O sea, es como si vas a remarcar un gol Y llega el Ramos Y le hace pena Exactamente Igual Y me ha reventado Y bueno Pues ese es el team Y luego ha hecho una chiquita Y dice Bueno, todo queda en casa ¿En casa de él? Por los cojones Como que todo queda en casa Yo me voy con la Eso sí, te voy a decir una cosa Yo me he quedado luego al final He recuperado Me he puesto en 40.000 Amatos tenía 150.000 Y me ha cambiado un 5% O sea, ahí Ha tenido un gesto bueno Eso sí Porque Amatos es un crack Amatos es un crack Es un crack Y me ha jodido eso Con los 2 Pero bueno Me ha cambiado un 5% Teniendo muchas fichas Y yo pues pues Es un detalle Mañana el partidito lo habíamos sacado entonces Sí, hombre Yo aquí voy a venir seguro A jugar Esto nada A mí no me hecha Aquí no me sacan de aquí ni los geos Y con eso se acaban Pues sí Muy difícil Y tío me ha preguntado algo Pero bueno Pero no estás solo en la entrevista De... ¡Eso! ¡Ah! Perico es que ¡Ah! Es eso Es una marca que estamos haciendo ¿Sí? A ver... Dentro de un mes Dentro de un mes sale No, te la voy a poner Mira Vamos allá atrás Se llama Puguea La verdad que mola la ropa ¿eh? Se llama Puguea de puta madre tío No, es una ropa de verdad muy guapa Estamos haciendo una colección muy maja Yo creo que en un mes más o menos va a salir Para venderse por internet y tal Un catálogo muy guapo ¿Polo y camiseta o la camiseta es tuya? Esa es mía Esa es mía Esa es mía Doble prenda Y... Suidadera muy guapa O sea, hay un... Un rollo que yo creo que va a gustar mucho ¿Sabes? Son los que hemos visto en adelante de la colección Podemos certificarlo Que además es verdad Sí, la verdad que está... Está muy bien Yo la he visto Yo porque no lo he visto El primer día saqué una sudadera No, no Yo he visto todos los bocetos El día de la barbacoa El día de la barbacoa en tu casa, perico O sea, imagínate Chiquitín Chaval No, bueno, espero que guste la gente, ¿no? Así creo que va a ser un negocio bonito, ¿sabes? Yo creo que... Podrías ser la marca patrocinadora de los seguimientos de la río Hombre, pero... Por supuesto, señor Eso en cuanto salgamos Eso tenemos que hablar Porque yo acepto los huevos ya De... Que me pisan por todos los lados Y vamos a hacer cositas Nosotros gratis, ¿eh? No hacemos seguimientos Hombre, yo creo que mínimo O sea... Y entonces, ¿aquí qué estáis? ¿Aquí? Un seguimiento es un poco divertido No, no hay seguimiento como tal Se llama cubrir el expediente O sea... No, es que me hayan visto pero de... Hay visto no de prensa Y nos llaman a nosotros como prensa, tío Que bien os lo habéis montao Que bien os lo habéis montao Que listos pa' luego escaparos pa' acá y pa' allá y pa' acá y pa' allá Si ya cobraramos, ya la puedo Lo de la ropa nosotros lo hemos hecho pa' lo mismo Pa' escaparnos pa' allá y pa' acá Ya sabes Si hace... El primero que haga pasta paga una ronda con esto Porque de momento solo hemos puesto ¿Sabes? Y lo que os queda La primera factura cobrada Una copa para... Oye, por cierto, Pokerbio es una página Que bueno, ya sabéis que hace tiempo que se inauguró Paró Pero ahora la han cogido con una fuerza Que la verdad que tiene una pinta magísima Y yo cada vez que... Todos los días que entro La leo De verdad, me gusta Tú no sabes leer, cabrón ¿Eh? No, pero que la leo no Porque son muchos vídeos Que eso me gusta a mí Que sea... Que sea con vídeos Dinámica Que sea con vídeos, coño Si te marcas un vídeo Sí, tengo que hacer algo Estoy ahí de colaborador Que bueno Estoy de colaborador ahí Tengo que hacer algo Para que soy un poco vago El peliquillo ya me dijo Dice, eres muy vago, yo lo sé Pero bueno... Algún día que hagas alguna... A lo mejor alguna tontería de este torneo voy a hacer Porque, o sea, no he sentido Aparte de este vídeo Poner algunas líneas ahí Para que veáis Cómo me han jodido este torneo Todavía estoy vivo, eh Cuidado Eh... Hemos cambiado la clave Para entrar en Poker View Se llama El colaborador mudo Estoy en ello, perico, cojones A ver, las cosas a comer Tú sabes que tienes cuartelillo ahí, ¿no? Sí, porque... Que hay un puta gamo, coño Para lo que me pagáis jodete Me dio cuartelillo Bueno, eh... Me parece que me dais 500 al mes, ¿no? ¿Cuánto es? 500 por artículo 500 por artículo 500 por artículo Y no he hecho ni uno de lo mejor Eh... Por eso lo has cobrado, eh Claro Por cierto, en Poker View Hemos hecho una product bet Sí El primer Poker View duró 638 días Días, eh ¿Tú crees que duraremos más o menos? Vais a durar más Porque estáis a dos perdidos Porque sois locos fuertes Y porque no está Paquito Es broma, no Eso lo editamos luego Por favor Mira, Paquito, ya habéis acabado Quintaremos a ese hijoputa Que ha dicho nada, eh No, hombre, Paquito Ya sabes que te quiero mucho, Paco Y bueno, ahí tuvisteis vuestros líos y tal Pero bueno, yo creo que ahí vienen con muchas ganas Cuando empezaron a forrarse Sí, ya Empezaron a coger billetes Y ya, pues, sí Se distanciaron Pero, claro Que están cogiendo una línea muy maja Y va a ser muy divertido Porque el View de aquí ha... años Y, pues, alguno, acabaremos en el Trulla Pues sí, por supuesto, claro Bueno, si no seríamos maricones Hombre, de eso se trata El próximo vídeo va a ser de Ruta Val Te va a gustar Sí Mis prácticas para ir al tuyo Y que no te enculen Y cosas así Muchas gracias, muchachos A ti, Leo Es un placer No tuvieras barba, te besabas Escuela Sabacaba Suelta el torneo Sos... Grazie. Hasta la próxima Pueblo No, no No, no No, no